Mira qué pasada, mueve la mano, con la luz. A ver, espérate. Cógela. Pero no lo cojas por el meta. No, no, coge esto. Ah, vale. Toma, coge la otra con la otra mano. Ahí. Mira. Ahora, no lo puedo tocar porque salen unos rayos. Mira. Mira, mira qué guapo. La torre Udín. Lo tengo puesta ahí apoyado nada más. Y la torre de Tegre. Es guapísimo. Qué guapo, cómo se ve. Es la zeta. Es una zeta. Qué guapo, qué guapo. Mirá. El bombillita. Todas las luces, mirá, ve. La de plasma, ¿dónde está? Ay, qué. Ay, ahora. La de plasma. En la frente, por la frente. Por la frente. Te doy con los metá. Con el metá. Te doy con el metá. A ver, ahora. Ya te voy a acceder la luz. Lo tengo ahí apoyado nada más. Y tiene la panqueca y no tiene la toma de tierra. Es que no me fijo todavía. No me fijo. A ver, levántalo los brazos. Y aquí está la chiquitita. Espérate. Espérate, que la chiquitita te la voy a acercar. Y estas se encienden todas, colega. ¿Notas alivio o qué? Sí, a ver, bueno. Yo lo noto. Ya ve. Se nos quede para arriba. Suave. Suave. Muy suave, pero... Yo qué guapo eso, ¿eh? El color que te da en persona es más guapo que esto. Que se vea aquí, que se vea abajo. Pero la Z es guapo que tiene aquí. Es que no sale la Z. Es que sí sale la Z. Y ahora, voy a enseñar esto. Esto es la panqueque ahorradora que está conectado al enchufe que son menos 110 volts. O sea, dos panqueques. Lo que están haciendo pasa por las dos panqueques. La energía ya negativa. Menos 110 voltios por este continuo. Pasa por aquí. Por el ahorrador. Y va hacia esto. Que es lo que alimenta la máquina. Y lo de la lámpara, ¿te has notado que hay la energía, o qué? Digo, tío. ¿Has notado ahí una sensación de qué fue que se ve? ¿Cuál es la energía, tío? El ozono. Mira, ahora se ve la bola. Ahora se ve la bola ahí. Ahí. Si, 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 no, es tan lejos. Y ahora se ve mejor la Z. Pero vamos, entonces no se ve flipante. ¿Cuál es la ventana aquí, tío? ¿Qué? ¿Te volcáis una ventana? Tengo acá luego, tío. Tengo acá. Los rayos, ¿verdad? O sea, tío, parece lo de California. De cuando vieron el horno. Y empezaron a dispararle esto. A ver, que no toque yo. Guadalquismo día. Oh, mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, ha cambiado, tío, mira. Hola, hola. 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 Está guadalquismo la mano. Oh, como se caiga. Mira, 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 una cosa. Es bello. Ah, tío, no te ve. No te ve. Ya. 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 Ya.